¡Bienvenidos! Hoy vamos a explorar algunas de las grandes mentiras históricas que nos enseñaron en la escuela y que, bueno, muchos aún creemos. ¿Sabías que Napoleón no era tan bajo como nos dijeron? ¿O que Van Gogh no se cortó toda la oreja? Acompáñanos mientras desmentimos 20 de estas historias y descubrimos la verdad detrás de ellas. Napoleón Bonaparte era extremadamente bajo. Se dice que Napoleón era un hombre muy bajo. Sin embargo, Napoleón medía alrededor de unos 68 metros, una estatura promedio para su época. La confusión se originó por las diferencias entre las unidades de medida francesas e inglesas y la propaganda británica que lo retrataba como pequeño para burlarse de él. Van Gogh se cortó toda la oreja. La leyenda cuenta que Vincent Van Gogh se cortó toda la oreja en un ataque de locura. En realidad, solo se cortó una parte del lóbulo de la oreja izquierda. Este acto fue resultado de una crisis mental, pero no fue tan extremo como se ha contado. Albert Einstein era un mal estudiante. Se cree popularmente que Albert Einstein era un mal estudiante, pero en realidad sus calificaciones en la escuela secundaria eran bastante buenas, especialmente en matemáticas y ciencias. La confusión viene de un malentendido sobre el sistema de calificación suizo, donde una nota de uno era la más baja y seis la más alta. Los vikingos llevaban cascos con cuernos. La imagen de los vikingos con cascos con cuernos es una invención del siglo XIX, popularizada por producciones teatrales y artísticas. No hay evidencia arqueológica que respalde que los vikingos usaran tales cascos en la realidad. La gran muralla china es visible desde el espacio. Es un mito común que la gran muralla china es visible desde el espacio a simple vista. En realidad, aunque la muralla es larga, no es lo suficientemente ancha como para ser visible sin ayuda óptica desde el espacio exterior. Cleopatra era egipcia. Cleopatra, la última faraona de Egipto, es a menudo retratada como egipcia. Sin embargo, era de ascendencia griega, descendiente de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Cleopatra era parte de la dinastía ptolemaica que gobernó Egipto después de la muerte de Alejandro. Cristóbal Colón descubrió América. Aunque Cristóbal Colón es famoso por descubrir América en 1492, los vikingos, liderados por Leif Erikson, llegaron a América del Norte alrededor del año 1000. Además, las civilizaciones indígenas habían estado viviendo en el continente durante miles de años antes de la llegada de Colón. La revolución de octubre ocurrió en octubre. La revolución de octubre en Rusia, que llevó al poder a los bolcheviques, en realidad ocurrió en noviembre 1917 según el calendario gregoriano. Rusia todavía usaba el calendario juliano en ese momento, que estaba 13 días atrasado respecto al calendario gregoriano. La tierra es plana. A pesar de la creencia popular en la antigüedad, los antiguos griegos ya sabían que la tierra era esférica. Eratóstenes, en el siglo III a.C., incluso calculó la circunferencia de la tierra con notable precisión. La idea de una tierra plana ha sido desacreditada por la ciencia durante siglos. La guerra de los mundos causó pánico masivo. Se dice que la transmisión de radio de la guerra de los mundos por Orson Welles, en 1938, causó un pánico masivo en los Estados Unidos. Sin embargo, los informes contemporáneos indican que el pánico fue mucho menos extendido de lo que se ha contado, y la mayoría de las personas ni siquiera escucharon la transmisión. La Mona Lisa tiene un secreto oculto. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas, incluyendo la idea de que contiene mensajes secretos. Sin embargo, los estudios científicos no han encontrado evidencia de tales mensajes ocultos en la pintura. La quema de brujas en Salem fue masiva. Aunque los juicios de brujas de Salem son famosos, el número de personas ejecutadas fue relativamente pequeño. Solo 20 personas fueron ejecutadas durante los juicios de 1690 y 2 a 1693, y no cientos o miles como a veces se sugiere. La historia de que Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad cuando una manzana cayó sobre su cabeza es una simplificación excesiva. Newton observó la caída de una manzana, lo que le llevó a reflexionar sobre la gravedad, pero no hay evidencia de que la fruta golpeara su cabeza. La historia de la Atlántida, una civilización avanzada que se hundió en el océano, proviene de los diálogos de Platón. No hay evidencia arqueológica que respalde la existencia de la Atlántida, y la mayoría de los historiadores creen que es una alegoría o un mito. El 5 de mayo, conocido como el Día de la Batalla de Puebla, conmemora una victoria mexicana sobre las fuerzas francesas en 1862. La independencia de México, sin embargo, se celebra el 16 de septiembre, fecha en la que comenzó la lucha por la independencia en 1810. El Titanic se hundió intacto. Las películas y relatos populares a menudo muestran al Titanic hundiéndose intacto, pero en realidad, el barco se partió en dos antes de hundirse. Los restos del Titanic, descubiertos en 1985, confirmaron que el barco se había partido en el fondo del océano. La bandera estadounidense, en la luna, ondeaba. Las imágenes de la bandera estadounidense en la luna parecen mostrarla ondeando, lo que ha llevado a teorías de conspiración sobre el alunizaje. En realidad, la bandera tenía una varilla horizontal para mantenerla extendida, y la apariencia de ondeo se debe a la forma en que fue colocada. La peste negra fue causada por ratas. Aunque las ratas jugaron un papel en la propagación de la peste negra, el verdadero culpable fue la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infestaban a las ratas. Las pulgas infectadas mordían a los humanos, transmitiendo la enfermedad. Los Mayflower eran refugiados religiosos. Se cree comúnmente que los pasajeros del Mayflower eran exclusivamente refugiados religiosos en busca de libertad. Sin embargo, muchos de ellos eran también comerciantes y aventureros que buscaban nuevas oportunidades económicas en el nuevo mundo. La Edad Media fue una era de oscuridad. La Edad Media es a menudo descrita como una era de oscuridad y atraso, pero esta visión es simplista y errónea. Hubo muchos avances en ciencia, tecnología, arte y cultura durante este periodo. La noción de una edad oscura fue popularizada por los pensadores del Renacimiento, que querían destacar su propia era como un renacimiento de la cultura clásica. Y ahí lo tienen, 20 grandes mentiras históricas que nos enseñaron en la escuela y que aún creemos. Recuerden, la historia no siempre es como nos la cuentan. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle like si les gustó. Hasta la próxima.